¿Estamos? Sí, ahí vamos ¡Suscríbete! Algo imposible ¡Pues yo es todo! En los momentos Funcionamos los dolores Reivindicamos Los momentos Funcionamos Los dolores ¡Babeando el suelo! ¡Babeando el suelo! ¡Esperando a alguien mirando! ¡La celeste es por nación! ¡Oye! ¡Babeando el suelo! 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 ¡La teletransportación! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Babeando el suelo! ¡Babeando el suelo! Gracias, es un honor tocar acá, fuera de joda